En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, don de Dios viva fuente, fuego y amor ardiente, y espiritual unción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 19 de esta preparación para la consagración total a Jesús por María que estamos realizando. Con la lección de hoy terminamos el segundo bloque de la consagración. Saben ustedes que el primero fue vaciarnos del espíritu del mundo. En este segundo bloque, en estas siete lecciones, nos hemos dedicado a conocernos a nosotros mismos. Ya con la lección que sigue empezaremos el conocimiento de nuestra Madre Santísima. Y finalmente terminaremos con el conocimiento de Jesucristo a quien se dirigen todos nuestros esfuerzos. Porque esta consagración es absolutamente cristo-céntrica. Hacia Cristo nos dirigimos y es a Él a quien finalmente vamos a lograr tener en nuestro corazón. La lección de hoy tiene un nombre bien especial. Está tomado de la Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y dice San Pablo que Cristo fue obediente hasta la muerte. Vamos a hablar un poco entonces de una virtud muy especial que se llama la virtud de la obediencia. Una virtud que hoy está prácticamente eliminada en nuestro vocabulario. Si alguien le dice obedezca, parece que le estuvieran diciendo una ofensa. Parece que le estuvieran retando. Parece que estuvieran diciéndole algo pues como más allá de lo que otra persona puede decirme. ¿Cómo que obedezca? Hoy no queremos hablar ni escuchar hablar sobre la obediencia. Es más, saben ustedes que estamos en una sociedad que exige muchos derechos. Tengo derecho a, exijo mi derecho de esto, exijo mi derecho de aquello, es que son mis derechos, es que vulneraron mis derechos. Pero nadie habla de deberes y responsabilidades. Nadie habla de el deber que es correlativo a cada derecho. Tengo derechos porque tengo deberes. Por consiguiente, yo debo hacer cosas, es decir, debo someterme a algunas condiciones, algunas reglas, algunas normas. Es necesario que la sociedad se rija por unas normas. Es necesario que nuestras relaciones sean regidas por unas normas estables que orienten el sano convivir. Orienten lo que podríamos llamar el convivir en el bien común. Por eso es necesario hablar de la obediencia, porque para someternos a esas normas, entonces necesitamos pedirle a Dios una virtud llamada la virtud de la obediencia. Pero para entender qué es la obediencia, pues en ocasiones hay que entender qué es la desobediencia. Muchas veces uno no sabe cuán blanco es algo, cuán blanco es un papel, hasta que lo contrastas con otro papel negro. Entonces, al contrastar lo blanco con lo negro, me doy cuenta cuán blanco es algo y cuán negro es algo. Lo mismo pasa con la obediencia, tal vez digamos, bueno, pero por qué vamos a hablar de la obediencia, deberíamos hablar de otras virtudes, pero hablar de la obediencia en la consagración. Pues vamos a hablar primero de la desobediencia y vamos a ver cuán grave fue la desobediencia, cuántas consecuencias nos ha traído la desobediencia, para que nos demos cuenta del valor de la obediencia. Empecemos diciendo que la desobediencia del diablo hizo que un ángel bellísimo se convirtiera en un ser horripilante. Fue un acto de desobediencia el que hizo que el ser más bello creado por Dios se convirtiera en el ser más horripilante que existe en la creación. Un acto de desobediencia. Mire lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 392. Por desobedecer, algunos ángeles se convirtieron en demonios. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de la obediencia? Porque miren lo que logra la desobediencia. Así que el ángel más bello se convierte en el demonio más espantoso. ¿Qué pasó con nuestros primeros padres? ¿Por qué perdimos tantas bendiciones? ¿Por qué perdimos todos los regalos que inicialmente Dios le concedió a nuestros primeros padres? Por un acto de desobediencia. Otra vez el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 397 nos dice. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandato de Dios. En esto consistió el pecado de nuestros primeros padres. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Entonces, la desobediencia hizo que el ángel más bello se convirtiera en el demonio más espantoso. Y que nuestros primeros padres, que gozaban de todas las bendiciones y todos los dones, perdieran todo al instante. Perdieran todo al instante. ¿Y cuántas desobediencias han hecho que nosotros hoy paguemos consecuencias dolorosas durante años? Durante años. Las consecuencias, básicamente, de nuestros pecados son, básicamente, la consecuencia de nuestra desobediencia. Por eso es necesario aprender a obedecer. Aprender a obedecer. Claro, en primer lugar a Dios, por supuesto. Pero vamos a ver que esa obediencia a Dios se extiende también hacia aquellos que Dios ha dotado de autoridad. Ha dotado de autoridad. ¿Cuáles son las terribles consecuencias de la desobediencia, por ejemplo, de nuestros primeros padres? Pues nada más y nada menos que el hecho de que el Hijo de Dios viniera a morir en la cruz. O sea, no solamente vemos cuán horrible es la desobediencia, sino cuán graves son sus consecuencias. Desde San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Y luego dirá, en la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que Cristo se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. O sea, que vamos a hablar entonces de seguir a Jesús, vamos a hablar de seguir a el obediente que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con un espíritu de rebeldía como el que manejamos, con un espíritu de subversión como el que tenemos, con un espíritu absolutamente sublevado como el que manejamos en nuestra sociedad, al que se nos inspira desde que somos niños, rebeldía, no tienes por qué someterte a nadie, toma tus decisiones, pareciera que todo acto de obediencia fuese una limitación de nuestra libertad, de nuestra capacidad de autodeterminarnos. Y entonces, hemos entendido siempre la obediencia como una frustración o un límite de nuestra libertad. Cuando es todo lo contrario, la obediencia nos enseña a usar adecuadamente nuestra libertad. Porque resulta que saben ustedes que por el pecado original tenemos nosotros una deficiencia en nuestro carácter, una deficiencia en nuestro criterio, y muchas veces abusamos de nuestra libertad. Entonces Dios ha instituido la virtud de la obediencia para que aprendamos a usar adecuadamente nuestra libertad y no usemos esa libertad ni para dañarnos a nosotros mismos, ni para dañar a los demás, ni para dañar la creación, ni para dañar nuestra relación con Dios. ¿Qué es entonces la obediencia? Es una virtud moral sobrenatural que nos inclina a someter nuestra voluntad a los superiores legítimos en cuanto a representantes de Dios. En cuanto a representantes de Dios. O sea que, podemos decir que el fundamento de la obediencia, ya no sólo a Dios, sino a aquellas personas que están revestidas naturalmente de autoridad, el fundamento de la obediencia se debe a que nosotros, los católicos, creemos que toda autoridad legítima procede de Dios. Wilson nos está diciendo que entonces basta que alguien revestido de autoridad diga algo para yo obedecerlo ciegamente. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en principio aquellos que legítimamente están revestidos de autoridad merecen nuestra obediencia. Claro que hay unas condiciones y hay unos límites de la obediencia que lo vamos a ver a continuación. Pero el principio no puede ser el que manejamos nosotros de alguna manera que es un espíritu de subversión, un espíritu donde permanentemente estamos nosotros buscando a quién desobedecer. Permanentemente estamos buscando que nadie nos someta. Permanentemente estamos buscando cómo sublevarnos. No, no, no. Ese no puede ser el espíritu de un cristiano. Ese no puede ser el espíritu de un cristiano. Nuestras disposiciones naturales deben ser unas disposiciones a la obediencia. ¿Por qué? Porque sabemos que si Dios nos ha mandado obedecer, nos lo ha mandado por un bien. Algo que se llama el bien común. Escúcheme en esto. Resulta que somos seres sociales. Y como somos seres sociales necesitamos unas condiciones para poder convivir en paz. Necesitamos aquello que busque el bien común, no los intereses particulares. Y nosotros como seres humanos naturalmente somos egoístas y queremos siempre que lo que me beneficie a mí sea lo que se haga. Pero cualquier cosita que me afecte, así sea en beneficio del bien común, pues no lo voy a obedecer. Me resisto radicalmente por mi egoísmo. Porque soy naturalmente egoísta. Entonces la obediencia viene a curar ese egoísmo del que somos presa normalmente todos. Y nos enseña a pensar en comunidad y dejar de pensar en particularidades. Por eso es importante la obediencia. Y por eso Dios la estableció, porque toda sociedad necesita una cabeza. Porque entonces si todo el mundo opina y si todo el mundo hace lo que quiere, esto se convierte en una tremenda locura. Nos destruimos entre nosotros. Toda anarquía lleva necesariamente a la destrucción. Lleva necesariamente al caos. Entonces el fundamento de la obediencia lo encontramos en Dios. En realidad es Dios, es a Dios a quien se obedece a través de estos superiores legítimos. Y le voy a leer un texto que tal vez ustedes nunca han escuchado en la Biblia. Repito, porque todo lo que suene a obedecer, a someter nuestra voluntad, a someter nuestra libertad, pareciera que estuviese o tuviese que eliminarse. Porque no queremos que nos hablen de esto. Pues escucha lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, y vamos a explicarlo. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Y ya no habla solamente de Dios, sino a las autoridades legítimas. Pues no hay autoridad legítima, por supuesto, que no venga de Dios. Y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Es decir, otra vez, Dios ha dotado de orden. Ha establecido criterios para el orden, la sana convivencia, para que todos busquemos el bien común. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad, siempre hablando de la autoridad legítima, se revela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esta rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. Entonces, claro, tenemos esa aversión nosotros a la autoridad, tenemos esa aversión nosotros a las, digamos, fuerzas armadas, tenemos esa aversión nosotros, pero en ocasiones es algo que se nos ha sembrado desde que somos niños. Y lo que dice San Pablo es, hombre, en principio, en principio, vamos, estamos hablando del Estado ideal, ¿no? Estamos hablando de unas condiciones donde la autoridad ejerza la autoridad de manera adecuada, no de manera abusiva, no de manera autoritaria, no de manera corrupta, porque ahora, repito, vamos a hablar de unas condiciones en las que se nos exigiría no obedecer. Pero estamos hablando de términos generales, términos generales, de la media común buena. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán, dice San Pablo. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. Acá San Pablo está diciendo que obviamente la autoridad puede ejercer una fuerza coercitiva. La autoridad no solamente se basa en buenos consejos, la autoridad no solamente nos dice, les recomiendo amorosamente que hagan esto, sino que tienen poder para obligar en determinadas circunstancias a los ciudadanos a hacer el bien. Otra vez, basado en el principio del bien común. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Entonces, acá estamos hablando de una alerta a este espíritu de rebeldía que se ha venido sembrando, ese espíritu de odio hacia las autoridades, ese espíritu de odio hacia las instituciones. Eso no procede de Dios. Como tampoco procede de Dios el hecho de adorar las autoridades, y el hecho de creer que son dioses, y el hecho de creer que nunca se equivocan. Todo extremo es nocivo. Ni esa anarquía absoluta, ni esa idolatría a la dictadura. Todo extremo es nocivo. Por la misma razón, pagan los impuestos, y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está diciendo acá San Pablo? ¿Cómo nos choca? ¿Cómo detestamos pagar impuestos? Claro, obviamente tenemos nosotros, desafortunadamente en muchos de nuestros países, es un lastre de corrupción, y vemos con tanta sospecha a nuestros estados, que cuando hablan de impuestos siempre pensamos en ladrones que se están robando esto. Pero repito, en principio no estaría mal que se le exija a los ciudadanos algo para sostener por el bien común a las demás personas, a las instituciones, aquello que necesitamos para que la sociedad se desarrolle en buenos términos. Den pues a cada uno lo que corresponde. El impuesto, si se le debe impuesto. Las tasas, si se le deben tasas. Obediencia, si corresponde obedecer. Respeto, si se les debe respeto. Señores, con eso les estoy diciendo una cosa muy clara. Ser católico, ser consagrado a la Virgen María, implica también ser buen ciudadano. Implica también ser buen ciudadano. No es que yo digo, yo soy muy caritativo con la gente, pero no cumplo con mis deberes, que también me exige la justicia y la caridad con, digamos, el Estado. No cumplo con mis deberes razonables. El catecismo también habla de impuestos justos. Y eso ya sería otro debate, ¿no? Porque hay impuestos verdaderamente injustos en algunos países. Pero, en términos generales, hablemos de impuestos justos. Entonces, cuando se habla de esto, yo no puedo tener una disposición de odio hacia estas cosas y como que me están expropiando por esto. No, de ninguna manera. El ser buen ciudadano implica necesariamente comprender que yo debo algo de mi parte, algo de mí para el bien común. Así como yo me beneficio de la sociedad, yo tengo que beneficiar de alguna manera, además de mi trabajo, a la sociedad con algunos impuestos que se deben utilizar y revertir en esa búsqueda del bien común. En esa búsqueda del bien común. Esto es importante. Porque la virtud de la obediencia es una de las virtudes más difíciles. Uno pensaría, cuando habla con religiosos, saben ustedes que los religiosos hacen tres votos. El de castidad, el de pobreza y el de obediencia. Uno casi siempre piensa que el voto más difícil de los religiosos, religiosos, me refiero a personas consagradas a través de votos, uno creería que lo más difícil para ellos sería vivir la castidad. Y siempre que uno habla con ellos, le dicen a uno, lo más difícil de vivir no es la castidad, lo más difícil de vivir es la obediencia. Porque con la pobreza, la virtud de la pobreza, digamos, tú das tus bienes materiales. No pasa nada, no pasa nada. Finalmente uno se da cuenta que cuando simplifica la vida, uno es capaz como de subsistir con más alegría, con menos apegos. Con la castidad, tú donas, digamos, tu cuerpo, tú donas naturalmente esos instintos que tienes y no pasa nada. Esto simplemente ayuda a ampliar la capacidad que tenemos de amar. Entonces con la pobreza das tus bienes materiales, con la castidad tú de alguna manera donas tu cuerpo, pero con la obediencia tú estás donando tu voluntad. Y es muy difícil donar la voluntad, porque normalmente uno cree estar muy seguro y muy de acuerdo con uno mismo, y uno cree estar muy seguro de tener la razón permanentemente. Y cuando viene otro a decirme, no, haz esto, cuando a mí me parece que deberíamos hacer aquello, entonces esto es un verdadero ejercicio de virtud y santifica. Y santifica. Ahora bien, ¿quiénes son los legítimos o las legítimas autoridades? En el orden sobrenatural, las legítimas autoridades serían, por supuesto, el Santo Padre, por supuesto, nuestros obispos, por supuesto, nuestros sacerdotes, dentro de una comunidad religiosa, pues los superiores, dentro de algún movimiento, aquellos que estén revestidos de autoridad según los estatutos. Esas son, digamos, autoridades legítimas. ¿Ok? Luego, a mí no me parece lo que me están pidiendo. Resulta que me están diciendo esto y están limitando un apostolado que yo estoy haciendo, pero ¿por qué me lo van a pedir? Esto, están yendo contra la voluntad de Dios. Primero debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a ver que eso es cierto, pero cuidado que también se puede utilizar mal esa frase. Cuando las legítimas autoridades eclesiásticas mandan algo que pertenece a su potestad mandar, entonces debemos obedecer, aunque no nos guste, aunque no nos parezca. Y supongamos que efectivamente lo que mandaron fuera injusto, pues Dios se encargaría de sacar adelante esa obra que es suya, así como lo ha hecho con innumerable cantidad de santos, que por algún tipo de injusticia han tenido la orden de la autoridad para que callen, por ejemplo, para que dejen de administrar ministerios y administrar sacramentos, y luego Dios hace que resplandezca por la virtud de la humildad, la santidad de esa persona. Miren que toda obediencia supone un acto de fe. Toda obediencia supone que estamos en manos de Dios y dejamos de pensar que lo que nosotros hacemos es trabajo nuestro. Si lo que nosotros hacemos es trabajo de Dios, ¿qué problema tenemos que de repente la autoridad eclesiástica nos diga, deja de hacer esto, deja de hacer esto, dentro de los límites en que pueden mandar? Ahora vamos a ver que existen unos límites. Pero, ¿qué problema tenemos? Porque finalmente decimos nosotros, ok, pero es que finalmente yo estoy trabajando, es para Dios, y si Dios a través de esta persona me está diciendo no más, esto es problema de Dios, no es problema mío, dejo de creer que las obras son mías, dejo de apropiarme de las obras y se las entrego a Dios, y ya Dios verá, si quiere que esto siga, Él se encargará, Él se encargará de alguna manera de hacer que esto siga. Y si no, de pronto Dios está salvando mi alma de una soberbia, está salvando mi alma, mi corazón de algún pecado al que podría llegar, de avaricia, de lujuria, de alguna cosa, a través de este trabajo apostólico, por las tentaciones que se suceden a los trabajos apostólicos. Entonces, la obediencia supone un desprendimiento de mis propias obras, un desprendimiento al entender que son obras de Dios. Por mucho esfuerzo que yo haga en ellas, son obras de Dios. Dios se encargará, Dios las sacará adelante. Esto es lo que ha pasado con todas las apariciones auténticas de la Virgen. Normalmente siempre ha habido una aproximación de cierto clima de sospecha sobre ellas por parte de la Iglesia. Y sin embargo, aquellas videntes, aquellos videntes que han obedecido generosamente, siempre han salido adelante porque Dios ha manifestado, gracias a esa virtud y esa santidad, que la obra era precisamente de Él y no de los hombres. Con esto, con estas pruebas que muchas veces reciben los santos, someten a las comunidades pruebas de obediencia fuertes. Estamos hablando incluso de santos que sometieron a prueba a otros santos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que le pasó al padre Pío de Pietrelchina. Un santo que fue silenciado por otro santo, por San Juan XXIII, por algunos chismes que le habían llegado a San Juan XXIII y sin embargo, ambos santos. Incluso aún cuando hay actos que podríamos humanamente considerar injustos y que con el tiempo se da uno cuenta que efectivamente no correspondían a la verdad, sin embargo, aún así, hay obediencias donde el Señor saca adelante obras extraordinarias y santos extraordinarios. Esto es increíble porque es así, porque mi Dios sabe conducir la iglesia a través de caminos que sólo Él conoce. Entonces, siempre obedece. Vamos a hablar ahora, entonces, repito, de algunas condiciones porque cuando lo que se pide es un delito, cuando lo que se pide es abusivo, cuando lo que se hace se hace, digamos, en nombre de la potestad que tengo, lo que llaman algunas personas el don de Estado y utilizan esto de una manera abusiva y un autoritarismo. Hay cuidado, hay cuidado que existen unas condiciones. Vamos a hablar, antes de esto, entonces ya hablamos de las autoridades legítimas, digamos, a nivel sobrenatural, pero también existen autoridades legítimas a nivel humano, digamos, a nivel natural. En la familia, los padres están revestidos de autoridad sobre los hijos. En el Estado, los gobernantes están revestidos de autoridad sobre los ciudadanos. Las autoridades y la fuerza pública están revestidas de autoridad sobre los ciudadanos. Entonces, esto es importante entenderlo. En mi trabajo, mis jefes están revestidos de autoridad sobre mis funciones. Entonces, yo les merezco una obediencia, pero no solamente una obediencia humana, sino que yo debo sobrenaturalizar esta obediencia. Yo no digo que sea una obediencia religiosa la que les debo a ellos, pero sí tengo que entender que hay una razón sobrenatural para obedecer. Y es que yo digo, esto lo ha querido Dios. Así mi jefe sea ateo. Esto lo ha querido Dios. ¿Qué ha querido Dios? ¿Que mi jefe sea ateo? No. Que haya una autoridad que organice todo. Que haya una autoridad que organice todo. Pero llegamos al corazón de la charla. Porque entonces, Wilson, nos estás pidiendo que obedezcamos ciegamente y por esa obediencia ciega en ocasiones ha habido abusos y ha habido crímenes y entonces la gente se calla. Yo no te estoy diciendo que obedezcas ciegamente. Incluso hay una frase que ha hecho carrera en nuestras comunidades que dice el que obedece no se equivoca, se equivoca el que manda. A ver, un momentico. Esa frase es cierta bajo unas condiciones, pero no bajo otras. A veces el que obedece sí se equivoca. Si es que obedece lo que no debería haber obedecido. Entonces vamos a hablar de tres límites al momento de obedecer. Escúchame bien. Tres límites al momento de obedecer. No debo obedecer algo. Primero, cuando lo que se me pide es pecado. Cuando lo que se me pide es algo inmoral. Sea quien sea. Si se me pide algo pecaminoso, yo no lo debo obedecer. Me lo puede pedir la autoridad que sea a nivel humano. Me lo puede pedir la autoridad que sea a nivel espiritual y no lo debo hacer. Recuerden cuando San Pedro se presenta ante el Sanedín, les ordenan que se callen, que no sigan predicando y en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 29 San Pedro lanza esa frase maravillosa antes se ha de obedecer a Dios que a los hombres. Es decir, cuando lo que me piden es pecado, yo no debo obedecer. Sea quien sea que lo mande. Si me piden que haga una mentira, si me piden que haga algún fraude, si me piden que acceda a algún tipo de pecado, no debo obedecer. Es más, no solo no debo, además, tengo la responsabilidad de denunciar a aquellos que me están pidiendo que haga una cosa pecaminosa y si es además un delito, denunciar el delito inmediatamente. Denunciar el delito. Tengo la responsabilidad de denunciar el delito. ¿Por qué? Porque además si me lo piden a mí seguramente se lo pueden pedir a otras personas. No debo obedecer algo que me pidan sea pecado. Segundo, cuando lo que me piden es algo que en la práctica es imposible, que en la práctica es imposible. Digo en la práctica porque puede que extraordinariamente se pudiera hacer. A ver, supongamos que un director espiritual te dice a ver hijo, tú eres casado, tienes tus ocupaciones, tus tres, cuatro hijos, tu trabajo y el sacerdote te dice yo te pongo como penitencia que durante este año reces todos los días diez rosarios. A ver, es posible, el tiempo le daría a uno para rezar diez rosarios al día, todos los días, durante diez años, durante un año. Pues digamos que una persona si se dedicara solo a eso lo lograría. Pero en la práctica es imposible. En la práctica es imposible porque yo tengo tantas ocupaciones que yo no me puedo dedicar exclusivamente a eso. Entonces yo ahí no tendría digamos la obligación de obedecer. Yo tendría que decir disculpe, esto supera mis fuerzas. Esto supera mis fuerzas. Cuando tú lo que se te pide es realmente algo que va más allá de tus fuerzas en la práctica que iría en detrimento por ejemplo de tu estado propio de vida, allí uno tendría que decir no puedo y uno tiene que hablar. Atentos porque la obediencia cada día la entendemos mejor. La obediencia no es una cosa así como ciega donde hago cosas absolutamente irracionales simplemente porque me lo mandaron. No, 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 no. Hoy digamos entendemos la obediencia también en términos de comunión, en términos de comunión en el sentido de que ambos estamos buscando tanto el que me ordena como el que obedece. Estamos buscando el bien común, el bien común. Entonces esas obediencias ciegas cuidado con eso porque precisamente a partir de esas obediencias ciegas se llegó a grandes abusos. A grandes abusos hoy la iglesia nos dice cuidado, cuidado. Una obediencia que también tenga en cuenta la razón, que también tenga en cuenta nuestra humanidad. Entonces cuidado cuando hay excesos en lo que se pide, que en la práctica sea imposible de cumplir. Entonces primera condición no obedezco cuando lo que se me ordena es pecaminoso. Segunda condición no puedo obedecer cuando lo que se me ordena en la práctica es imposible. Tercera condición no puedo obedecer cuando lo que se me ordena supera las atribuciones de quien lo ordena. Supera las atribuciones de quien lo ordena. A ver, un presidente no puede decirte yo te ordeno que no te cases. Hombre, no. Eso supera sus atribuciones. Usted tiene potestad sobre mí en términos de impuestos, en términos de leyes, en términos de orden público. Sí, no puede decir de mi vocación. Yo te ordeno que no te vayas de sacerdote. Pues lo siento. Aún un papá que le diga a su hijo te ordeno que no te vayas de cura, te ordeno que no te vayas de monja, me tienes que obedecer. Dice el mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Sí, papá, pero no en todo. Hay límites, hay límites y usted se está extralimitando, está yendo más allá de sus límites porque en la vocación yo le debo obedecer es a Dios, primero a Dios. En la iglesia de repente algún abuso donde algún abuso de autoridad donde te diga alguien de una comunidad a la que perteneces por ejemplo, perteneces a algún movimiento y te dicen, el director te dice es que te ordeno que vendas tu carro. Es que en nombre de la autoridad que me ha revestido los estatutos o la iglesia entonces yo te prohíbo que digamos estés con tu esposa. No, 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 discúlpame, discúlpame, esto va mucho más allá de sus atribuciones. Yo no puedo obedecer algo que vaya mucho más allá de las atribuciones de la persona de ninguna manera ni a un director espiritual ni a un director espiritual. Hay cuestiones que evidentemente vas allá de las atribuciones que son consejos, que son consejos. Entonces de repente yo puedo estar hablando con alguien que es autoridad sobre mí y me dice hombre mira, yo te aconsejaría, yo te aconsejaría que por ejemplo vendieras esa casa para que salgas de las deudas y si no la vendes ¿pecaste? De ninguna manera, de ninguna manera porque no es una cosa que te somete bajo obediencia. Entonces repitamos estas tres cosas que son importantes es entenderlas porque una vez superadas estas tres cosas ahí debemos obedecer prácticamente lo que se nos pida. Primero, no podemos obedecer cuando lo que se nos pide es pecado, ni siquiera genial. Segundo, no podemos obedecer cuando lo que se nos pide en la práctica es imposible. Tercero, no podemos obedecer cuando lo que se nos pide va más allá de las atribuciones de quien lo pide. Entonces, cuidado que con esto estamos viendo que hay una obediencia razonable. No existen esas obediencias irracionales. Esas obediencias ciegas han hecho mucho daño. Obediencia razonable significa yo aplico mi razón, el don que Dios me ha dado también para comprender que esto apunta hacia el bien común. Esto que me piden apunta hacia el bien común. Bajo esas condiciones, luego, el Estado dice algo, la Iglesia me pide algo, mi Obispo me dice algo, mi Sacerdote me dice algo y estas tres condiciones, estos límites, digamos, no entran dentro de lo que me piden, obedezco, obedezco. Y si no me parece, no importa que no te parece, acá no estamos hablando de lo que me parece y no me parece. Es que si yo solamente obedezco lo que me parece no es obediencia, es consenso. El consenso es, tú dices algo, yo estoy de acuerdo con eso, hagámoslo. Eso no es ninguna virtud. Consenso se llama eso, la virtud de la obediencia es, esto que tú me pides no es pecado, no va más allá de las atribuciones, no es en la práctica imposible. Esto que tú me pides puede que me parezca que pueda haber algo mejor, incluso te lo puedo decir, oye, yo creería que puede haber algo mejor. Hombre, no, dice la autoridad, yo creo que ya lo hemos revisado y vamos a hacerlo por acá. Ok, no necesariamente yo tengo que estar súper de acuerdo con eso, pero yo sé que si esto apunta al bien común lo vamos a hacer y esto aplica en la casa, esto aplica en la familia, esto aplica en la empresa, esto aplica en el Estado, esto aplica en la iglesia, aplica en todas partes. Miren que no es tan fácil obedecer y necesitamos pedirle ayuda al obediente por excedencia. Necesitamos pedirle ayuda a la Virgen María que obedeció a la palabra de Dios, que antes de encarnarla en sus entrañas la encarnó en su corazón por el fiat, por el hágase, por el sí. Entonces, claro, hay niveles en la manera de obedecer. Hay una primera obediencia, el que obedece por obligación. Bueno, ya está obedeciendo y aunque sea por obligación, obedezca, pero todavía es más perfecto el que obedece desde la razón. Puede que no esté muy de acuerdo, pero dice, no solo lo hago por obligación, sino, aunque no estoy muy de acuerdo, yo entiendo, entiendo desde la razón que esto se debe hacer por el bien común, pero todavía hay una tercera, un tercer nivel, ya no solo el que obedece por obligación, ni el que obedece desde la razón, sino que obedece desde el corazón, que es humilde y dice, hombre, en este proyecto, quien tiene autoridad es esta persona, en esta casa, quien tiene autoridad es esta persona, en esta iglesia, quien tiene autoridad es esta persona. Entonces, yo no solo lo obedezco por obligación, no solo lo obedezco porque Dios me lo mandó, sino yo humildemente digo, pues puede que mi criterio, después de haberlo expuesto, después de haber hablado, pues no convenció, pues yo reconozco humildemente que me puedo estar equivocando, que este es mucho más sensato que yo, además Dios le revistió de autoridad, pues vamos a hacerle, vamos a hacerle, obedezco con entusiasmo, con gusto, con alegría. Entonces, para obedecer se requiere esa mirada sobrenatural y se requiere obedecer no solamente de vez en cuando, no, 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 una disposición natural, general, en todo tiempo, a ver, cuando me manden, aquí estoy, se requiere hacerlo en todo lugar también, se requiere hacerlo íntegramente, o sea, prontamente, no dilatar las cosas, a ver, cuando me mandan, hago, sin restricciones, no diciendo, esto sí, esto no, hombre, si se cumplen esas condiciones de las que hemos hablado, sin restricciones, de manera constante, de manera alegre, esto no es fácil, esto no es fácil, pero créanme que trae grandes beneficios para el alma, si hay algo que sirve espiritualmente, es la docilidad de la obediencia, si hay algo en lo que son probados los santos, es en la obediencia, si hay algo en lo que seremos probados nosotros, será en la obediencia, terminamos esta lección, y terminamos este bloque con este tema, porque necesitamos seguir pateando nuestro orgullo, necesitamos seguir pateando nuestra soberbia, después de todo lo que hemos visto, creo que hemos entendido perfectamente que hasta ahora hemos hecho nuestra voluntad, lo que nos ha dado la gana, y nos ha salido mal, y nos ha salido mal, en esa consagración hemos aprendido a ir caminando, a ir caminando, hemos aprendido a dejar a un lado nuestro criterio, y dejar que sea el criterio de Dios el que se encargue, a decirle al Señor, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, Señor, yo te ofrezco mi vida, yo rindo mi voluntad ante ti, yo te entrego todo lo que soy, lo que tengo, lo que quiero, lo que sueño, para que seas tú, que podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, haz lo que quieras conmigo, díselo al Señor, haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, dilo, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y todo lo que quiero, y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús, díselo al Señor, he hecho tanto mi voluntad, he hecho tanto lo que me placía, y han salido de las cosas tan mal, te entrego mi vida completamente, repite conmigo, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, por medio del inmaculado corazón de María, y hoy someto mi corazón para obedecerte a ti, y obedecer a las legítimas autoridades, bajo las condiciones que me lo has pedido, te entrego y te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús, y te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y todo lo que quiero, y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús, verás que lindo es dejar que Dios sea el que se encargue de todo práctica vamos a leer un pequeño artículo que se llaman las pequeñas virtudes son una serie de pequeñas virtudes que están muy bien explicadas con ejemplos de los santos y todo que de aplicarlas de vivirlas de entenderlas e introspectarlas nos ayudarán a una mejor convivencia en nuestro hogar en nuestra empresa en nuestra iglesia porque nos dispondrán a entender de una mejor manera la virtud de la obediencia nos dispondrán a vivir todo de alguna manera en pro del bien común con esto queridos hermanos terminamos el segundo bloque de la consagración vamos a dejar este artículo de las pequeñas virtudes en el link de la descripción para que lo puedan descargar y lo puedan leer y prepárense porque vamos a entrar al tercer bloque vamos a hablar de nuestra señora conocimiento de María así que abroches en los cinturones porque lo que viene es precioso que la gracia de Dios sea con ustedes bendiciones quien como Dios nadie como Dios un saludo para todas las personas que están haciendo su proceso de preparación para la consagración total a Jesús por María de manera intensiva por favor separe esta fecha domingo 7 de noviembre a las 10 de la mañana hora Colombia tendremos nuestro primer retiro se llama retiro de renuncias será un espacio de una hora y media donde tendremos un retiro espiritual un retiro donde el Señor tocará nuestro corazón y afianzará todo lo que hemos venido viviendo hasta este momento de la preparación yo te pido que separes un espacio te invito para que le digas a tu familia que durante esa hora y media te permita estar en recogimiento en oración te invito también para que tengas un pequeño Cristo para que durante las oraciones dinámicas y charlas que vamos a vivir pues puedas estar con Él porque vamos a tenerlo en un momento de una dinámica bien linda y bien especial que va a tocar tu corazón ese retiro, repito es indispensable para que te consagres si por alguna razón ajena a tu voluntad no puedes vivir este retiro el retiro quedará de todas maneras grabado quedará montado en el canal de YouTube de la Sudamor Mariano para que lo hagas en otro momento lo que te recomiendo es que no lo hagas por pedazos que no veas una charla ahora, después otra no, que lo trates de hacer completo que trates de sacar ese espacio repito próximo domingo 7 de noviembre a las 10 de la mañana ahora Colombia hasta las 11 y media de manera que te esperamos que la gracia de Dios sea contigo bendiciones